Ah, parezco un camaleón viendo un bosquito Yo la King League la sigo, sí Todos los fiendas que puedo la veo Estoy ahí todo enganchado ¿Cómo le pondrías a tu equipo de Kings? El otro día lo hablaba con Gazir Estábamos en la grada y hablábamos Molaría que flipas tener un equipo de la Kings Sara Socas de presidenta del femenino Además soy de Barcelona Yo iría a todos los chuchups, a todos los after, iría a todo ¿Dejarías el free por ser presidente? Me dice Juan Rivas Oficial Pues ahora mismo te diría que sí, bro Ahora mismo sí, porque ahora mismo me motivaría mucho más eso O sea, si me dicen Eres presidente y tienes que dejar de free competitivo y tal Ahora mismo seguramente sí Es algo que me haría muchísima, muchísima, muchísima ilusión Entiendo obviamente que hay gente que no son presidentes Y que podrían tener opción de serlo Que son mucho más mediáticos que yo Y que al final mucha más gente pues que igual Pero yo creo sinceramente Que tener representación del mundo del freestyle dentro de la liga De la Kings League sería muy interesante ¿Esto qué es? Truman de rimas nominadas a los Grammys, bro ¿Qué cojones de rimas nominadas a los Grammys? No sé, un vídeo que Truman ha puesto Rimas nominadas a los Grammys por la cara Morse Rap Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda editando Solani Mecha y Gabriel van a ser como Piqué jugando los Finters ¿Ves? Justo estoy hablando de hacer un equipo para Kings League con Gazir Y justo lo primero que sale es Gazir diciendo es como Piqué O sea, eso voy a llamar ahora mismo Tengo aquí el número de nadie Voy a llamar ahora mismo Mecha, ya estás grande Ya sos un tipo adulto Una persona que lee Hasta un hombre culto Pero cuando yo te escucho me pregunto ¿Todavía pensás que ser gordo y gay son dos insultos? ¡Está mal, Mecha! ¡Albaljada con mi flecha! ¡Está mal, Mecha! ¡Haga sí con la izquierda! ¡Pero a esto es la derecha! ¡Es que me flipa cómo pasa de decir tan tranquilo! ¿De verdad piensas que eso es un insulto? ¡Está mal, Mecha! ¡Dios! Es que da igual, puede decir una puta mierda Pero cuando se pone modo Estoy montando a un caballo desbocado Con el bracico así Se acabó ¡Está culinada con un andinista! ¡Dice que me pego a todo! ¡Nerea vas a hablar! ¡Nerea es una señora! ¡Eso es real! ¡Tú eres un fracasado real! ¡Porque es más fácil ser freestyler Que ser un hombre de verdad! ¡Oh yes! ¡Así que me va a hablar! ¡Vosotros no le gritáis! ¡No le quieren puntuar! ¡Aquellos no son amigos! ¡Ese chico es real! ¡Fracasan todo y echa la culpa a los demás! ¡Dice no! ¡Lo sabes amigo! ¡Yo no te hablo! ¡Lo que te has metido! ¡Porque para ti un castigo! ¡Es tener que saber lo que podrías haber sido! ¡Ay mi madre! ¡Esta es demasiado dura! ¡Esta es demasiado dura bro! ¡Esta es demasiado dura hermano! ¡Esta es demasiado dura hermano! ¡Que me va a costar! ¡Huele tanto a porro man! ¡Que los perros del aeropuerto se buscan por la ciudad! ¡Último! ¿Cómo se le queda el sweeper con el pechico fuera mirándolo medio? ¡Nuggets! ¡Brandere! ¡Quiero comerme unos nuggets! Yo soy rapero lo que para mí es adictivo Aprendí en la plaza también en el colectivo Y si estoy acá es porque sigo vivo Vos para estar acá le lloraste a un ejecutivo ¡Mentira! Solo reclamé por mis derechos Y me llega el pincho si no estás satisfecho De hecho para mantener así el satisfecho Te quedaste callado ante una patada en el pecho ¡No! ¡No me querés! Ahí sabe que la ha clavao Y saca el dedo Saca el dedo porque sabe que la ha clavao ¡Esteza! ¡A mí la violencia no me interesa! ¡Sí! ¡A mí la violencia no me interesa! ¡Imaginate bro! Que tenés una bala pero yo soy dos Estás hablando conmigo y yo Y ahora que somos más personas que la bala que tenés Que mejor si te parece apuntarla a la frente Asumiendo que perdés de rebeldes Vos sos un tonto y yo lo sé Mis rimas te sacan de la PC Porque exploto como TNT Te llevo buenas vibras como el DMT Vos sos el RBN Yo soy el MVP ¡Y tú de puta! Imagínate la vida Dices Pina colpa de rap no pa te pita Príncipe acabo de descubrir por qué la rompes tanto Y también contra Chuty Ese vídeo de Sweetie con lo de la Red Bull Casi todos les da miedo a batallar con Chuty A ti te suda todo el huevo Que gran te amo Blancho me dice rayando rap Es que tiene que su... No puedes tenerle miedo a ningún rival Porque es que encima si a priori el rival que tú tienes Es mejor que tú si encima le tienes miedo y encima muestras debilidad Pues te va a reventar Tú tienes que decir que bro Sí, tienes 250.000 trofeos hermano Sí, bro, que mides 8 metros y medio Me la sudas Te pego una pata en la espinilla y me voy corriendo Es que lo analices Que la ira que te tiran tú la canalices Antes de que te tira el canal y ya no lo analicen Hablas mucho pero nada dices Ni los videntes mi mente predicen Lo que me precede es lo que me sucede Escuchado sucede y no hay nada bueno ¿Qué quieres? Hermano contra mí no puedes Ellos van en Mercedes Yo a merced de lo que me sucede Esa es muy triste, ¿no? Muy freestyle Qué rata inmunda Bueno Porque lleva una camiseta catra que pone PCR, bro ¿Qué equipo es ese? Es un equipo un poco raro Ese equipo no ficharía a Djokovic nunca, eh Ok A ver Por favor les pido honestidad, eh No me mientan para baitear Levante la mano ¿Quién pagó la entrada para ver ganar al Catra? ¿Vos? Allá le devuelven la plata ¡No! Abusador ¡Balencia, Balencia! Digo No sé qué colecha nadie Yo soy tan tan feo Con el tantaneo Pero el plan es venirte aquí y darte un mareo Me voy para el mar Y remo como un reo No te veo Mi cerego Otro triste ciego No sé si te rodeo Si te meo Si te estropeo Si te planeo Si te topeo Yo gano este torneo Cojo y te trofeo Y te deseo Lo veo de mi arte europeo Si te saco un disco Me conviertiré en Perseo No puedes nunca jamás Delante de Bennett Nunca jamás empezar a hacer eso Bro Yo te troceo Eres muy feo Yo me llevo el trofeo Tú te vas para el aseo Porque yo soy el guaseo Tengo un arte europeo Me convierto en Perseo Y en Morfeo Y esquivo balas como Neo Y tú te acabas viendo Neox No, bro Está guapo Está bien Pero delante de Bennett Pero delante de Bennett No No intentes hacerle un caño A Ronaldinho, bro No intentes hacerle un caño A Ronaldinho Bro Me he escuchado tus temas Los que se han sacado Y lejos de ser un disco Son de alguien frustrado De hecho lo mejor que tienes Son un par de colabos Y los mejores momentos Es cuando tú estás callado Oh yes Has escuchado mis colabos Come on Hombre, claro Si eres zasco, sí, claro Pero porque zasco es top También haciendo eso, bro Y alguno ya Yo me pego la pelota Como Matisa me gane la copa Talos sabe toda la gente y la tropa Como treno, fin de que se lo explota Este yo lo hago pelota Que tengo que ver yo con lo que votan Anday de chilo en la cara Y no me rompa la pelota Que sigo en la cara Esa batalla era nuestra Pero se asustaron Se ve que todos son bobos Igual en semifinal También te asustaste Debería bajarte solo Un verdadero rey Sabe cuando no se me dice el trono Eh, yo, sabe que mi round se toma Es que me critiquen Por cosas que por huevos se lo haría Y me lo hacen todos los días Si me mudo a España A ver si vuelvo a Bennett ya Quiero verlo Dice David Kohars 6-07 Pues creo, hermano Que vas a tener que esperar Sentaico, eh Por FMS me cambiaría la vida Que no ves lo mal Que está la cosa en Argentina Y no es por el escenario Y no es por competir rimas Porque desde que llegué Todos me miran de arriba Yo hice que esta liga Se vuelva competitiva Tomé el rol del personaje Que a nadie le convenía Estoy en la liga del arte Y le grito a todos La concha de tu madre Ya si dicen que estos rappers Vienen de la gente culta La verdad, pijayo, ya te indulta El lobo solamente me insulta Pero también tú eres un bobo Y robo, roll y tronco Hijo de puta Me hace muchas veces Siempre que veo esto Dice roll y tronco Bro, ¿cómo que roll y tronco? Parece una prueba del Grand Prix, bro Y ahora quiere ganarse a la gente Con este eléctrico Que no lo tira el ambiente Que solo te insulto Eres decadente Es un insulto suficiente Un insulto porque yo me mato a varios Porque hoy le paco el culo a lobo este pario Ay, ¿te molesta mi vocabulario? ¿Qué pasó, lobito? ¿No quieras de barrio? Si soy de barrio, desgraciado Y ahora mismo este bastardo Yo ya lo he notado Es sospecha Eso se usa en Latam, roll y tronco Es como muy grande Dice Osito Malo Un tío que se llama Osito Malo Explicándome el significado de roll y tronco El mejor día de mi vida, bro En Venezuela decimos Roll y tronco y mamagüeo ¿Puedo aparecer en YouTube? Sí, va a aparecer tú Basti14 Cago, soy Elliot Ness Imponiendo la ley Eh, que tú no me lo pones Y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate El skate No lo tires No lo tires No lo tires Porque si sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también Pero, ok, hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Traje casco de seguridad Es que esta es una rima Perfecta, bro Pero es que ya no solo Porque es que es una locura Porque es que aparte De lo que hace Con el skate Aparte lo que hace con el skate Luego mete lo de No tienes habilidad Traje casco Nada, tío Nada Nada, nada, nada El tío que estaba montando los objetos No pensaría en ningún momento Va a enlazar el skate con el casco No lo creo Pero flipas Flipas Dice Truman También te digo Que por muy fuerte Que vaya chute a la internet Como asesino Le dé por hacer magia negra De esta Chao Si, si, no, no Tal cual No sé cómo estará Mau de rodado Pero Tengo cara Tengo el mejor estilo De la habla hispana Él tiene pistola También tiene balas También una réplica Que le regalan No me la regalaron, loco Me estuvo derramar Las lágrimas No están las morras básicas Solo según un jurado Ganaste, loco Qué lástima Según ella ganaste tú Pero es porque es tu fanática Hala de las morras básicas Que la menciona Este guacho A mí Que me la coma Esas morras También son personas Son las que pagan la entrada Pa' que tu familia coma Pasan Ellas pagan la entrada Y me han visto Porque yo soy el que rapea distinto Es una rima muy trucha Quiere tirarle bombas A la gente que lo escucha Pero rima y no respeta Trucha no es capucha Vos tenés careta Cuando papo rima No es un garca No es el luna par Soy la luna parca ¿Qué te haces el demonio? Guacho no te la creo Ni con moño Ya se ve el demonio Y el illuminati Los cuernos que tiene Se los metió la Joaquín Claro es que estas son A las más míticas Pero porque además Justo es Una respuesta al momento Además con un gesto Que está haciendo papo Bro Es que eso es una barbaridad Claro que se volvió loca la gente Claro que sí Es que estar Encima mira Se queda Mira He para el vídeo en el 6-6 bro Está hablando del demonio Y he para el vídeo en el 6-6 bro ¿Eso qué es? ¿Qué tipo de magia es esa bro? Cuando el freestyle era cine Dice Jack the Duck Te disfruta Totalmente Te canto a la puta No te ganes No te ganes Te pido perdón Pero en esta versión Le puedo ganar a Dios Gracias Me dejo que yo vengo a menos El día de hoy Te juro que yo vengo a pleno Claro que eres mi kingo Memo Porque eres Thor Solo un hijo del trueno ¿Cómo se suelta esta mierda? No te sigo de puta Tú a mí me recuerdas Que no lo ves Welcome to Egipto Mi dios es Ra Ponle una pez Yeah, yeah, yeah ¿Cómo lo ves aquí? En realidad Que no lo conociera Tendrían la misma relación Buah Aquí se vino el gestito El año pasado Yo ¿Qué dices hombre? Yo hablo con mi madre Por la huija Y me responde Y me responde Tú hablas con tu abuelo Y tiene alzheimer No se sabe ni tu nombre No No se sabe ni mi nombre Igual que mi abuela Cuando estaba en ese brío Mi abuela se murió Teniendo alzheimer Pero me miraba Y me decía Este cabrón es de los míos Oh shit Es de los míos No pasa nada Yo me corremando Sabes que es divino Yo tengo el estilo Como un remolino No puedes ganar Sabes que en general El animal al espino Vente para acá Cállate mi nino Claro que yo soy payaso Un payaso asesino Yo soy Stephen King Es la ira de Carrie O soy Stephen Curry Me llaman el King Querías ganarte Con mi verso Eres más Larry No tienes pa' hacerme Te digo chao Carrie Te digo chao Carrie Esas son las que me gustan a mi Esas son las que me gustan a mi Esas son las que me gustan a mi Saben que vivimos nosotros Rampiarse en la cine 6 años Que el lugar no nos tiene ni un voto Que las razas nos traten de crotos Que nos traten de chotos Pasen de pegaros en la cine A salir del cine Y que me pidan fotos Está bien Lindo Interesante Nosotros hicimos lo mismo Grigalio 10 años antes RQ Dice la nostalgia de ver estos vídeos Es equiparable a los vídeos de Messi Cristiano No somos conscientes todavía De lo que tuvimos Son momentos de la historia Y te digo una cosa Aún tiene mucha historia El freestyle por dar Y aún van a pasar muchas cosas Geniales Increíbles Vas a ir gente brutal Y las cosas que pasan ahora Las veremos de aquí 5 años Y diremos Buah 2023 Lo que pasó ahí Es así Es así Lo, ¿ya ha visto la lía Que se está haciendo en un baño Y dice Pascualín 099? No La verdad que no La verdad que no No he visto nada He visto alguna imagen Por Twitter Pero no No la he reproducido La verdad Y que termina con tu sangre Y tu muerte Formaste este campeonato Vos pusiste la cara Le pusiste los huevos Vendiste las entradas Vos lo formaste Y te sentís parte pana Entonces por qué carajo No lo competís con ganas No lo compito con ganas Porque ya tuve ganas Cuando vos no estabas Vos Yo no compito con ganas Porque el drama de hoy Es la felicidad de Mariana Lo agarré sin ganas Se ve que lleguen tarde No tenés ganas de competir No tenés ganas de anotarte Entonces considera bajarte Porque hay pibes En la misma disciplina Que se recagan de hambre Escuchá Seguí el corte Es que a nivel argumental El puto me echan muy heavy Muy heavy Blon ¿Cuál sería tu reacción Si superas que de si no estaría Estarás en la FMS España Una temporada? Pues me pongo demasiado contento De tu gestuario En la bruja y el león No es necesario Prostituta Sal de ese armario Cuéntale a la sociedad Lo que cuenta tu barrio Lo ya dijiste que te retiras El año de FMS Pero dejarás de hacer directos Claro que no Claro que no Obviamente no No voy a dejar de hacer directos No voy a dejar de Competir en algunos sitios Seguro De hacer exhibiciones Voy a hacer muchas más cosas Voy a sacar bastantes canciones Voy a hacer bateas escritas Y otras cosas que ya os contaré Pero voy a hacer muchas más cosas Que cuando estaba compitiendo en FMS Ya lo verás Te lo prometo Prometido Por favor Eres idiota Gracias el bueno Pero no la copla Hoy te vas a ir Con mis barras Una tras otra Soy tu profesor Te estoy poniendo CALLADO Y sumarla Eso al equipo de la Kings Me dice que aceptar 99 ¿Te imaginas? Buah Entonces ya sigue flipas Me como el ordenador Puta Te lo digo pana Y mi barrio Se lucha De la noche a la mañana Lo lucha mi prima Lo lucha mi hermana Se comen tortillas No hay para manzana Sigue Te lo cuento aquí Porque estoy tirando Este maldito fin Estos raperos Que no siguen temática Llevas 10 años rapeando 10 años en hip hop Bro Llevas 10 años rapeando Llevas gritando lo mismo Mírenme Soy el Kaiser Soy vieja escuela Rapeo de los tiempos De tu padre Y de tu abuela Pero ¿De qué te sirve Tanta carrera? Yo a pasar del tiempo Sigo yendo a las callejeras Y fuera Un estorema Quinta arena Un campeón Que no vale la pena Tú en Barcelona Perdiste afuera Yo con 20 años Me hago dueño de la escena Dios Que soy un agrandado ¿A Gabriel quieres sacarme? Gabriel es un tío humilde Que estudia por las tardes Que putada compadre Que querría Gabriel como hijo Y tiene a Gacir como padre Hermano ¿Qué me pasaba en la boca? ¿Por qué me relamía? Que parezco una iguana Miradme la boca bro Miradme la boca eh Tío humilde que estudia por las tardes Que putada compadre Que querría Gabriel como hijo Y tiene a Gacir como... Ah parezco un camaleón Miendo un mosquito ¿Qué es lo que le encanta? La cocaína Dice Truman Sí bro Vamos No he probado en mi vida la cocaína Yo creo que pruebo la cocaína Y si me da ansiedad una Coca-Cola bro Me da talli cardias Una Coca-Cola hermano Me bebo un café y no puedo dormir Imagínate ¿Sabes? Se me sale el corazón por la oreja Relamiéndote pensando en la cabeza de Gacir Claro Le vi la cabeza a Gacir y pensé Gua bro un chupa chups Y ya me estaba relamiendo Pensando a ver si era de Coca-Cola Tu rima repercutirá con el pasar del tiempo Y tendrá sentido Es que eso es lo bonito Dejar Dejar pinceladas Y que al cabo del tiempo La gente las recupere ¿Quién es contra el que compite a YRC? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo Chavales que lo digo Porque puso un tweet Un tweet criticándome Cuando la Red Bull Por eso lo he dicho Ha sido como una broma Obviamente sé que es Dante Que en esta mierda no la pienso Vaya basón que me hace el morra Ab, 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 ab Cucu, cucu, cucu Cucu Rimas que merecen un Grammy Like y suscríbete Venga Truman ponlo tú Like y suscríbete Sí, sí Like y suscríbete Comenta Estamos a punto de ganar al medio millón Cuando lleguemos al medio millón Vamos a hacer un vídeo especial De las mayores meadas Las que me han hecho nunca Y lo voy a reaccionar con mi madre Quiero hacer un vídeo De las mayores meadas de Chuty Hacia tu persona Con Chuty presente en la reacción Me dice el Truman Estaría guapo eso, eh